Hola, ¿qué tal amigos? Soy Javier de Y&J Medina de aquí de Y&J Medina Auto Transmission. Estamos ubicados aquí en Fresno, California. Aquí un cliente nos trajo este carro, donde nos lo trajo por un ruido que trae hacia abajo. Tenemos primeramente que levantarlo y mirar, a ver qué es lo que se le mira, qué tiene quebrado o flojo y lo tenemos que levantar. Vamos a proceder a levantarlo para mirar y después hablar con el cliente. Ok, mira, vamos a mirar el ruido. Este es uno de los ruidos que traen. El bushel de aquí está flojo. Es uno de los ruidos. Ok, mira, este también está, ya está roto. Este se recomienda también cambiarlo. Los amortiguadores ya tienen, están tirando aceite de ahí arriba. Ya el líquido se les tiró. Y es uno también de los ruidos que también al pasar los brincos también hace el ruido. Ah, pues es lo que hemos mirado. Los amortiguadores están liqueando este aceite, este ruido. Y la barita esta que se llama el Way Barlin. Y cambiar todo eso, vamos a tener que hablarle al cliente para que nos dé el sí, para poderlo arreglar. Ok, ya miramos que era lo que tenía, el ruido, los amortiguadores y la barrita esa del Way Barlin. Este, ya le llamamos al cliente, nos dio la orden que sí que podemos hacerlo. Vamos a comenzar a hacer el trabajo y a mirar cómo se hace. Ok, lo primero, es quitar la llanta. ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí está el aceite de lo que ya da el amortiguador ya tiró el aceite por aquí que es el líquido que hace que lo detenga hay que cambiarlo ok ya quitamos los amortiguadores ahorita lo estamos poniendo en él en esta base que especialmente para para quitar los amortiguadores que tienen resorte muchas de las veces tenemos que utilizar estos si tenemos estos nos podemos agarrar aquí así y el otro acá del otro lado para irnos juntando porque esto es muy peligroso mucha mucha gente incluso mis clientes a veces hacen sus trabajos no saben la capacidad de presión que lleva estos resortes estos resortes tienen de que si quitas la tuerca de aquí te puede volar la cabeza puede pasar muchas cosas no hay que arriesgar la vida por querer ser un trabajo les recomiendo también nunca quiten los los amortiguadores allá adentro por la razón que si van a usar estos pullers de tipo de herramienta no va a haber lugar para acomodarlos porque está muy amplio entonces puede quedar flojo y a la vez que usted quite esto puede cometer un accidente lo que le recomiendo si no lo puede hacer o algo llévenlos a un lugar lo traigan los con nosotros aquí con guay y medina nosotros le hacemos el trabajo para que no no se arriesgue a su vida este también lo que hemos hecho también es marcar estas pequeñas marcas la razón lo hacemos porque esta marca lo vamos a tener que poner todo para atrás igual si esto nos da un poquito a este lado quizá pongamos el amortiguador pero no nos va a dar alineado va a andar rechinando amortiguador va a hacer fuerza o algo y por esa razón lo estamos marcando mis recomendaciones nunca quiten el tornillo del centro hasta que no lo tengan presionado y asegurado que ya la parte de abajo ya esté esté libre que ya no vamos a lo que se mueva vamos a hacer esto ahorita y ya lo tenemos libre también por por si al caso tenemos estas esta pequeña cadena que lo que nos ayuda a esto es en caso de que el resorte se salga alguna cosa que no se nunca sabe puede pasar algo esto nos ayuda cuando menos si quiera a podernos quitar rápido de algo mientras se suelta que ya me llegó nuevo vamos a ponerlo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ya terminamos, ya pusimos el motivador, como miran ya está instalado, ya pusimos la parte esta, instalamos el weberlin, la parte esta que también está quebrada, la parte de aquí que es el lag que sostiene la barra estabilizadora, esta estaba quebrada, por eso hacía el ruido, pues como no hay, no se encuentra la parte, la soldamos y la volvimos a instalar para atrás y ya, ya quedó ahí. Y recuerden que siempre se ocupa la herramienta especial para instalar los amortiguadores, porque si no tienes la herramienta especial, lo que va a pasar que puedas tener un accidente o algo, es mi recomendación, llévenlos a algún lugar con experiencia, con herramienta adecuada y si no, pues tráiganos, llámenos, ahí está el número de teléfono en la pantalla y muchas gracias por mirarnos tus videos, ojalá y a ustedes les sirvan también un poquito de práctica, hagan sus trabajos y si no, pues llámenos. Aquí estamos en Fresno, California y el número de teléfono está en la pantalla y muchas gracias.